Transmite la presente sesión. Muy buenas tardes. El principio de igualdad, igual salario por trabajo de igual valor, se encuentra establecido desde 1919 en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Este principio fue integrado en el Convenio 100 sobre Igualdad de Trabajo de remuneración del mismo organismo y ratificado por 173 miembros de Estados adherentes. Igual salario por trabajo de igual valor pretende ser la respuesta a la discriminación salarial de los roles de género y de la división sexual del trabajo. A nivel regional, sólo tres países contamos con este principio en nuestros textos constitucionales. Ecuador, Bolivia y República Dominicana. En forma explícita, nuestro Código de Trabajo en su artículo 79 señala a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación por varias condiciones, incluidas sexo, edad, etnia, origen social, entre otros. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 incorpora nuevamente este principio y en el ODS 8 y en la meta 8.5 sostiene que para lograr el ejercicio pleno y el empleo productivo y garantizar el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, las personas con discapacidad y menciona además la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Recordemos que desde la mitad del siglo XX, las mujeres comenzamos a incorporarnos en el trabajo del mercado laboral extradoméstico de manera significativa, siendo parte relevante el aporte del crecimiento nacional, al desarrollo de la economía y de los distintos sectores productivos e iniciando nuestro camino a la tan anhelada autonomía financiera. Y así, el inicio del fin de la dependencia económica familiar, causal determinante de hechos de maltrato y violencia intrafamiliar, características de una sociedad machista que nos tuvo siempre relegadas al trabajo doméstico, obviamente no reconocido y por supuesto no pagado. Sin embargo, las leyes existentes, como penosamente es tan común en nuestro país, persisten situaciones que nos colocan en una situación de desventaja en relación al salario promedio que percibimos. De acuerdo al INEC, en el Ecuador, un hombre con empleo en promedio gana 482 dólares con 90 centavos, mientras que una mujer gana 371 dólares con 10 centavos. Es decir, existe una diferencia de 111 dólares con 80 centavos, que las mujeres no lo estamos percibiendo, estamos hablando de un 23 por ciento menos. Y no sólo que nos pagan menos, sino que trabajamos más, porque seguimos cargando con el trabajo doméstico de cuidados y por supuesto no remunerado. Al respecto, el INEC señala que el aporte de las mujeres en relación al valor agregado bruto del trabajo no remunerado al PIB fue de 14,5 por ciento frente al 4,6 por ciento de los hombres. Pues, de cada 100 horas de trabajo no remunerado, las mujeres realizamos 77. Sin duda alguna, la escasa participación de mujeres en los espacios de toma de decisiones, jerarquía y sindicatos genera efectos negativos para alcanzar una agenda de igualdad. Los esfuerzos para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres han sido insuficientes. Claramente, un importante grupo de iniciativas para alcanzar la igualdad salarial tiene que ver con las reformas legales. A la fecha, sólo Chile, Colombia y Perú cuentan con normativas para este cometido. La Asamblea Nacional, ustedes, señores y señoras legisladores, tienen la oportunidad de subsanar la inequidad persistente con el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de ley, tomando en consideración las lecciones y experiencias de los países hermanos que nos llevan a la delantera en esta lucha. E inclusive recoger las experiencias como de Quebec, Reino Unido e Islandia, que son pioneros en este tipo de iniciativas, sobre todo este último que es conocido por encabezar las escalas de igualdad de género a nivel mundial y por sus buenas prácticas con la promoción y garantía de los derechos de las mujeres. Si bien el empleo público en el Ecuador pregona con el principio de igual salario por igual valor, aún hay mucho por hacer en otras esferas como el privado, primario, medios de comunicación y otros. Por ello, las mujeres demandamos que la Asamblea Nacional legisle para cerrar de manera definitiva las brechas salariales existentes entre hombres y mujeres. Pero a que además se comprometa con el seguimiento y evaluación de los resultados a este tipo de proyectos de ley. La igualdad salarial es un derecho que debe hacerse visible de una vez por todas para todas las mujeres. Muchas gracias. Agradecemos la comparecencia de la señora Carina.